Las prevalencias, todas las distintas causas patológicas puse prevalencias en la presentación para que ustedes se dieran una relevancia más o menos de cómo estaba el asunto. Lo que pasa es que la documentación que tengo en libros, todo es de lastimosamente los Estados Unidos, no tenemos nada en Latinoamérica. Me hubiese encantado encontrar más cosas de Latinoamérica, pero no las hay. Sin embargo, en una bibliografía que me encontré, sí hablaba de esta gente, Light Disease Prevalence Research, que ellos sí examinaron población latina, pero en Estados Unidos. Y sí encontraron que también en ese grupo la catarata era la causa patológica más frecuente. Y ahí vemos que en Estados Unidos estamos hablando de un 17.2. Pero si quieren no le pongamos tanta atención a las prevalencias. Entonces, pongamos la atención a esto, a los factores de riesgo. Número uno, la edad, antes de ser familiares, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos algún familiar que padeció de catarata, diabetes mellitus, uso prolongado de corticosteroides, cirugías oculares previas, el tabaquismo. El tabaquismo, pónganle mucha atención, porque lo vamos a encontrar muy frecuente en casi todas las patologías. El cigarrillo. Este. Ok, buenas noches, no lo escucho. Ok. La excesiva exposición a la luz solar. O sea, a estos dos, a estos dos últimos, el tabaquismo y la excesiva exposición a la luz solar, los vamos a encontrar muy, muy frecuentemente en casi todos los factores de riesgo. Y es que, de vez en cuando, cuando hablamos de educación y promoción de la salud, olvidamos que nosotros creemos que hablarle a un paciente sobre tabaquismo y sobre otros factores, le toca a las enfermeras, les toca a los médicos. Y no es cierto. A nosotros también nos afecta a los optometristas. Nosotros en nuestras consultas también podemos hablarle a un paciente sobre los efectos adversos que tiene un vicio como estos. Vamos a ver. Efectos en la visión. Perdón, perdón, Alan. Dime. Mira, le voy a explicar a Sebastián. Es arriba de la pantalla, son dos cuadraditos pequeños, dice 1, 1. Y si no dice pantalla completa, ahí al poner 1, 1, eso lo maneja uno en forma independiente. Se puede agrandar o achicar la imagen, ¿verdad? Espero que lo hayas entendido y los demás también. Y además, Luisa tiene problemas, dice que no escucha, pero ese debe ser un problema, dice que me escucha a mí, pero no a ti. Pero bueno, ese debe ser un problema, un problema aparte. Pero los demás, los demás, los demás se escuchan a mí. Hola, Liliana. Qué gusto saber que Liliana está por acá. Liliana es una colega mexicana que tuve que conocer en Puebla. Bueno, sigamos. Efectos de la visión. Entonces, en la catarata tenemos que visión borrosa, se incrementa la dificultad para la noche, sensibilidad, bajo contraste, y generalmente afecta a ambos campos de visión, en el periférico y el central, diplopia, y mala percepción de los colores. Pero el problema con la catarata, bueno, sabemos que la facomulsificación y poner un lente intraocular será quizás el único tratamiento. Pero hay veces, este paciente no puede ser sometido a tratamiento quirúrgico. Ese es el más complicado. Entonces, ese paciente es el que ocupamos, que tengo un... Yo creo que me brinqué de diapositiva. Perdón. Porque aquí vamos a ver, en cada uno de los patologías, vamos a ver, vamos a ver este... Recomendaciones como manejar a ese paciente desde el punto de vista de la baja visión. En adultos mayores se debe mejorar la calidad de contraste. Había uno de los alumnos que, perdón porque no recuerdo el nombre, preguntó en el foro que cómo mejorábamos el contraste en las casas. Que alguien le preguntó. No preciso en este momento el nombre, quizás si me lo recuerdan. Marcelo Saporiti. Ok, Marcelo, ¿estás presente también? Vamos a ver si está Marcelo presente por aquí. No lo veo. No está. Todavía no. Ok. Son muchas cosas las que se pueden hacer. Bien. Y esto no es solo para los pacientes con catarata. Son para todo tipo de pacientes. Este... ¿Cómo me acuerdo el contraste? Hay veces no todas son ayudas ópticas. Hay veces pueden ser... Les voy a dar un ejemplo. Allá en México, este... Me acuerdo que una vez fui a un lugar que se llama Yalcadivi. Me llamó mucho la atención cuando entramos... Nos llevaron a conocer todo el lugar. Y el centro, el apartado donde estaban los servicios sanitarios, ellos generan contrastes con todo. El sanitario era color negro. La tapa del sanitario era color blanca. El tanque donde va el agua era color negro. El dispensador del jabón era color blanco. La esposa donde estaba el lavatorio era color negro. Hacían contrastes en todo. Es como la historia del diabético. El diabético que sigue enfermo, su esposa sigue haciendo la comida, y él continúa enfermo, la esposa sigue haciéndole... Él triste de comer ensalada, mientras que la esposa y los hijos siguen comiendo rico, y él no. Hasta el día que la señora entendió que... Que si ella cambiaba y que su entorno cambiaba, que si ella aceptaba que la diabetes no era una cuestión del esposo, sino una cuestión de la familia, hasta ese día ese señor manejó mejor su situación. Lo mismo pasa con todos los discapacitados visuales. No podemos tener una persona, un adulto mayor aislado, aislado por cataracta o por lo que sea. El día que esa familia, que ustedes logren abordarlo, y los hagan entender que no es que tenemos una persona discapacitada visual, es que somos una familia discapacitada. Ese día la familia podrá ponerse en los zapatos de ellos y generar... Y entenderán muchas cosas. Entonces, hay veces construimos las casas y no pensamos que vamos para adultos, y que vamos para adultos donde podríamos tener una eventual complicación. Si los que preguntaban sobre los contrastes, si tenemos que hacer de nuestra casa un arcoiris, pues hagámosla. ¿Qué importa? Si eso facilita el mejor desenvolvimiento en actividades de vida cotidiana, hay cosas tan personales como, por ejemplo, ir al baño, que para ellos es un martirio. Si el piso sabe ver cerámico es blanco, si la rosa sanitaria es blanca y el papel higiénico es blanco, los mataste. O sea, fue lo más triste que les pudo haber pasado. Si muchas veces el aislamiento del adulto mayor, la ira, la depresión que tienen... Una de las preguntas que yo hago, por ejemplo, que ahorita lo vamos a hablar más adelante porque son dos presentaciones, sobre cómo se siente usted visita a familiares que ellos dicen que no. La loza, ¿cómo genera contraste? La loza con la que comes, los platos. Usted no le puede poner... Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el arbol blanco está presente en casi toda nuestra dieta a lo largo del día, en la mañana, en el almuerzo y en la cena. O sea, si usted le pone un discapacitado visual, arbol blanco, un plato blanco, ¿dónde? Como por ejemplo en la catarata tenemos un problema de sensibilidad contraste, lo estás agrediendo. Ellos probablemente les van a dar vergüenza visitar casas y comer porque ellos no... Si no han sido educados y todavía no les han explicado la técnica del reloj donde pones... La técnica del reloj para explicarles en rehabilitación consiste que pones a las 12, el arbolcito, a las... Acomodando en la Costa Rica, que es más o menos lo que comemos, arroz y frijoles, a las 12, el arroz, ustedes en sus países comen, me imagino que tienen unas dietas distintas, a las 3, los frijoles, a las 6, el picadillito, y a las 9, si Dios nos preparó hoy un pedacito de carne, pues tenemos el pedacito de carne a esa hora. A las más o menos 2 de la tarde, por ahí vamos a ubicar este vasito del refresco y así funciona. Entonces, es cuestión de generar contrastes en casi todo, a veces ni siquiera es pintar la casa, a veces... Saben que también ha ayudado mucho no cambiar de posición los muebles. El día que la familia lo entienda, si usted tiene que hacer bordes negros o pintaste lastimosamente toda la casa, ojalá haya sido un color de contraste alto como el blanco, entonces cuando pasas franjas negras es mejor, o si tienes que... Es también crear, actualmente si existen, por ejemplo, para cocinar, existen los cuchillos de mango negro con las tablas blancas y con unas guías para no cortarse los dedos en personas discapacitadas visuales. Todo eso existe y a veces no es cuestión de pintar toda la casa, es cuestión de poner guías por donde camina, no cambiar las posiciones y escuchar qué es lo que ellos quieren, en qué parte es donde tenemos que actuar. En este tipo de paciente, en el paciente que previamente fue normovisual, en el paciente que... Saludo, saludo. En el paciente que primero huyó bien y luego, pues lastimosamente, ya no nos ve de la mejor forma y ocupamos que nos entienda rápido de alguna ayuda, pues la mejor será siempre las ayudas electrónicas. Un lector... Hola Carlita. Un magnificador electrónico. También podemos encontrar el nombre. Ok, vamos con la siguiente causa. Degeneración macular escribe un gran grupo de enfermedades relacionadas a enfermedades de la mácula causada durante la tarde y la visión central, usualmente en pacientes de 55 años. Y se recuerden que está la juvenil, que es Starter. La degeneración macular es complicadísima. Veamos los factores de riesgo, porque hay cosas que yo quiero que le pongamos mucha, pero mucha atención, porque en todos se va a repetir. En todos se va a repetir. El tabaquismo, nuevamente el fumado, esas cajas con esos cilindros no los vemos como negativos y empezamos a verlos como negativos. ¿Y qué nos cuesta en verdad hablar de eso con nuestros pacientes? Porque creemos que eso es una labor de solo enfermeras y de médicos, ¿no? Nosotros también somos profesionales en salud. Nosotros también podemos hacer labor de educación y promoción de la salud. Entonces tenemos como factores de riesgo a la edad, el tabaquismo, la genética, el género femenino. Eso en algunos estudios se encuentra que es mayor en ellas. La raza, mayor prevalencia en blanco, alto consumo en grasas. Entonces, vean que nuevamente se va a repetir el dicho que un sabio adulto una vez me dijo, somos lo que comemos y toda enfermedad entra por la boca, por lo que se come, por lo que no se come, por lo que se dice y por lo que no se dice. Las enfermedades metabólicas influyen mucho en el DMAE. Recuerden que hay dos tipos, la exudativa y la boca. Y, espérate, vamos un momento. Ya que se me confunde aquí lo que estaba tocando. Ah, bueno, cirugía catarata también es un factor de riesgo en DMAE. Lo que les decía aquí de las tipos, aquí lo tengo. Ah, no, la prevalencia. Nuevamente lo que les explicaba de la prevalencia. Recuerden que estos son datos que los tomamos de libros, donde los que publican son investigaciones en los Estados Unidos desconocidas. No encontré ninguna en Latinoamérica publicada. Estos datos de cómo se encuentra la prevalencia de este mal. Deduzco, deduzco, que puede estar gratis en países donde tenemos problemas metabólicos fuertes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos problemas con mucho con diabetes. Entonces, eventualmente podríamos tener eso, pero no tenemos datos. Hasta que no tengamos bases de datos en nuestros distintos países. Hola, doctora. Yanina Hernández. Un placer tenerla por aquí también. Buenas noches a todos los que siguen entrando. ¿Ya van cuántos? 30. María Luz, buenas tardes desde Paisana. Buenas tardes, Paisana. Ok. Si no leo el chat es para concentrarme en esto. Es que quiero agrandarlo. Me pido las disculpas del caso. Bueno, en DMAE recuerden que lo más difícil y lo más preocupante aquí va a ser la visión central. Todas las actividades cercanas pueden ser afectadas. ¿Y cuáles son las actividades de visión cercana? Por la lista puede ser interminable. Lectura, escritura, redacción, pintura, la señora que quiere guardar, tejer, pintar, coser. El escotoma central no va a limitar todas las actividades de visión cercana. Entonces ahí tenemos que empezar ahora lo último. Hay mayores defectos en independencia. Mayores probabilidades de caída, mayores probabilidades de depresión. ¿Por qué depresión? Este, porque recuerden que, bueno, en este caso en el DMAE estamos hablando de generación macular asociada. Estamos hablando de adultos mayores. Yo espero que entiendan al igual que yo que un adulto mayor es aquella persona mayor de 65 añitos. Este, es más complicada. La degeneración macular, la húmeda que la seca, tiene mayores afectaciones. Pero ¿por qué lo que les decía de la depresión? Porque quizás el amigo de ellos, quizás, recuerden que una fractura en un adulto mayor, porque cuando usted no ve bien, usted no se desplaza con seguridad. Y no desplazarse con seguridad, si hay una fractura, es grave en un adulto mayor. Es grave. Hasta se nos puede morir el adulto. Entonces, puede venir ese aislamiento, puede venir esa depresión, puede venir esa ira, ese rencor por parte y aislamiento por parte de ese señor, y no lo entendemos. Y quizás los hijos no lo entienden todavía. Y pueden pasar muchas cosas en ellos, en el abordaje de ellos. Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado con ellos. Y hay algo de las patologías de la baja visión que yo quisiera que todos me entendieran. Que no se los una. De vez en cuando te puedes encontrar con que, vean que diabetes mellitus, está entre los factores de riesgo de casi todos. Y podemos encontrar, perdón, que realmente podemos tener un paciente con cataracta, con degeneración macular asociada a la edad, y con muchas cosas. Entonces, es realmente la reunión de un montón de cosas, de factores, que tenemos que trabajarlos. Aquí tengo que hacer un impasse de algo que quiero que vea muy bonito. ¿Quiénes de ustedes? Sí, muy linda Cartagena, yo he estado ahí. Cartagena es, siempre lo recordaré, es muy precioso. Por las noches también es muy bonita. ¿Quiénes de ustedes saben que es el síndrome de Charles Bonnet? ¿Alguno tiene una idea de qué es el síndrome de Charles Bonnet? Ok, vamos a ver un video, es un video cortísimo. Ok, vamos a ver un video, es un video cortísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!